BMW a fondo es el primer espacio de la radiodifusión almeriense que se realiza desde un vehículo en marcha. A continuación, BMW a fondo, desde un vehículo de BMW con Víctor Hernández Bruno. Pues efectivamente, una semana más nos subimos a un BMW espectacular. Bueno, es bastante común lo que ha pasado hace un momento y es que el invitado pues se sube y dice, madre mía, es que coche, ¿no? Un BMW de BMW y Mini Automotor Costa que ya está probando mi buen amigo Edu García al que ha pasado un año desde la primera vez que dijimos que tenía que venir a BMW a fondo. Pero al final ha venido. ¿Qué tal Edu? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro mucho de saludarte. Oye, y además te voy a decir una cosa. Ha pasado un año y vaya año para ti, ¿eh? Pues sí, la verdad que ha sido un año lleno de sorpresas, la verdad. Bueno, Edu García, músico, guitarrista, cantador, monologuista, showman, un poco de todo. ¿Sí o no? Sí, bueno. Hombre, lo mío es el cante, ¿no? Yo sé que tú eres modesto y que no quieres meterte porque, además, los profesionales son muy respetuosos con eso, pero yo te he visto a ti hacer un poco de todo lo que he dicho. Sí, sí, pero vamos a ver. Profesionalmente, lo mío es el cante, pero sí es verdad que, bueno, he hecho muchas cositas, he hecho muchas cositas. Bueno, yo te conozco a ti la primera vez, si no, porque yo soy muy despistado, puede ser que te hubiera visto antes, pero la primera vez que te veo cara a cara es el año pasado en el show este que se monta, que, por cierto, también estaba implicado BMW y Mini Automotor Costa, en la Alcazaba, con esto de la moda, la música, la cultura, etcétera. Lo de Mac, lo de Mac, lo de Mac. Y sabes que ese día digo, ostras, este tío tengo que conocerlo yo, porque este tío es un fenómeno. Sí, me acuerdo cuando me dijiste, mira, te tengo que entrevistar, ¿eh? Y bueno, pero bueno, ya estamos aquí, ¿no? Ya estamos aquí, ya estamos. Después de un año, pero bueno. Ya estamos aquí. Bueno, vamos a empezar un poco por el antes de ese momento. Es decir, háblame de ti, de cómo empiezas, de lo que haces hasta hace un año, por ejemplo. De tu vida, de tu vida. Antes de lo de la Alcazaba. Sí, antes de lo de la Alcazaba. Bueno, pues yo la verdad que empecé a dedicarme a la música. ¿Cantas? Llevo cantando desde que tengo uso de razón. Pero empezando profesionalmente, la verdad que llevo desde los 14 años aproximadamente. Que me llamó, por cierto, María Larrabota, una de las bailadoras de Almería, ¿sí? Que en ese momento, la verdad que tampoco había muchos bailadores, había poquitas bailadoras. Y una de ellas era María Larrabota, que ella me llamó un día y me probó, por así decirlo. Me hizo unas pruebas y empecé a trabajar, digamos, a ganar dinero con la música, ¿no? ¿14 años tenías y ya empezaste a ganar dinero? Más o menos, sí, con 14 o 15 años aproximadamente, como mucho. Y está bien, ¿eh? Me hizo una prueba y me dijo que era apto para su espectáculo. Y nada, ahí fuimos trabajando poquito a poco. Ya a raíz de ahí me fue conociendo también mucha gente y gracias a ella fui trabajando poquito a poco. ¿Por qué ahora cuántos tienes? Y ha ido haciendo... ¿Cuántos años tienes ahora? 32. 32, sí. Perdón, 33. No voy a engañar. Que estás haciendo casi, casi que vas a hacer ya 20 años de profesional. Pues sí, por así decirlo, sí. Por así decirlo, sí. Ya te digo que es cuando yo empecé a ganar dinero. Es cuando se dice que trabajas profesionalmente, ¿no? Cuando empiezas a ganar dinero. Bueno, y a partir de ahí, ¿cómo es ese salto a ser profesional? Es decir, ¿en qué se diferencia? ¿Qué empiezas a hacer, aparte de cobrar, que es importante, pero qué empiezas a hacer diferente a cuando no lo veías eso como tu trabajo, como tu profesión? Sí. Sí. Vamos a ver, yo empecé, como bien te he dicho, a cantar para baile, que me ha gustado toda la vida y me sigue gustando, que es una cosa que no puedo dejar, ¿no? Pero ya me fui formando yo también, poquito a poco, a cantar para adelante, se le dice, ¿no? ¿Cantar para adelante? Cantar para adelante, se le dice cuando cantas tú lo que es tú con tu guitarrita, ¿no? A los flamencos le hicimos cantar para adelante, que es cuando empecé a cantar en las peñas. Cuando tú eres el protagonista del espectáculo, ¿no? Eso es, cuando empecé a cantar en las peñas flamencas, empecé a cantar, en fin, en escenarios, ¿no? Pero ya era yo solo, ¿no? Con mi guitarrita. Aparte, yo seguía cantando para el baile, pero eso es lo que también me ayudó a dar la cara, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, ya con el tiempo, pues, me ofrecieron de grabar un disco así un poquito comercial, ¿vale? Y grabé mi primer disco, que fue el disco de Amame, sin título Amame. Y a raíz de ahí, pues, la verdad que me fue muy bien, porque me ha salido mucho trabajo. Y nada, y ahí estamos ahora que queremos grabar el segundo disco. Bueno, ¿discos de temas que escribes tú o te los escriben o cómo va eso? Pues, la mayoría de temas que yo tengo en mi disco de Amame son míos, la verdad. Le escogí también a compositores, por supuesto, pero la mitad del disco, por así decirlo, o más de la mitad, son temas míos. Bueno, yo, de música, no sé, un pimiento y de flamenco menos, porque además el flamenco, pues, yo, por ejemplo, de música, pues, yo veo un karaoke y canto. Pero claro, el flamenco es una cosa que dicen, madre mía, me cago con esto porque es toda calambre. ¿El flamenco tiene pinta de ser algo así, para los de fuera, para los que no tenemos ni idea, una cosa muy seria? Hombre, yo, en verdad, el flamenco lo considero algo de transmisión, ¿no? Es, digamos, es una música pura y que intentamos tocar los corazones de las personas y darle esa explosión de emociones, de alegría, tristeza, recuerdos, etcétera, etcétera. Entonces, yo, para mí, el flamenco no es que sea algo serio, simplemente, es una cosa de transmitir, de transmitir muchas emociones, de todo tipo. Para mí eso es el flamenco. Te lo digo porque yo, la primera vez que debí actuar, en la percha un poco de la entrevista, me llevé la impresión de que hacías un flamenco muy amable, muy cercano, muy para que le llame la atención a alguien como yo que no entiende nada de flamenco. Es decir, una cosa, bueno, un show. Claro, también depende del flamenco. Donde estés, claro. Eso es, depende mucho de la inspiración, porque muchos solemos improvisar. Entonces, vamos, la mayoría. Anda. Los flamencos, de verdad, suelen ir y casi siempre suelen improvisar sobre la marcha. Y ese día, por cierto, tuve que improvisar, ¿vale? Y tuve que sacar cartas de bajo la manga para poder salir de este espectáculo. Porque había programado unas cosas, pero desde fuera me hicieron cuatro caras que yo no entendí. Y tenía que seguir, y en fin, entonces, pero fue lo más bonito cuando empecé a improvisar. Es cuando yo desperté esa amabilidad, ¿no? Que dices tú. Y luego, aparte, me dio la impresión de que como que te diste cuenta que la gente estaba disfrutando contigo y te viniste arriba. Sí, la gente percibió, como tú has dicho, esa alegría que, por cierto, estaba cantando por alegría. Y terminé por Gulerías de Cádiz, que yo creo que hasta me eché un baile ese día. Hombre, qué chiste, chante. ¿Vale? Pues la verdad que lo disfruté mucho. Nosotros disfrutamos mucho los artistas cuando vemos que la gente está disfrutando. Para nosotros es el mayor disfrute que hay. Bueno, ¿tú de qué barrio eres? Yo del barrio Pescadería La Chanta. ¿Cómo es posible que salga tanta gente que sepa cantar y tocar y flamenco, etcétera, etcétera, del barrio? Porque nosotros tenemos otro programa en Radio Marca, que es Talento Marca, que vienen una cantidad de niños. Pero te digo niños. Bueno, de hecho, la familia de los Fundes, el otro día vi que le van a hacer un homenaje o algo así. Y varios de los niños han venido al programa mío también. Sí, 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 el Pedrillo y tal. Hay una generación de talentos ahí espectaculares. La verdad que sí, como decimos nosotros, pega una pata a una piedra y salen 20.000. Porque, no sé, es un barrio que tiene esa solera. De que hay muchos jóvenes que salen con esos talentos. No hablamos solamente de la música. Es que ves a lo mejor niños que juegan al fútbol que dices tú, ¿cómo juega tan bien al fútbol este niño? Y está aquí, por ejemplo, ¿no? Carnavaleros. Pues hay carnavaleros que son... Mi amigo Eduardo Ronda. Hombre, por favor, que son fenómenos. Además, sabemos que casi todos los años estarían en un puesto bueno. Y flamencos, pues no te digo nada. Hay de todo. Gitarristas, bailadores, cantadores. Es un barrio que tiene mucha solera. No sé explicarlo, pero se ve que Dios hizo en Almería. Aquí vamos a tocar para que haya arte. Y mando ese arte a la chanca. Bueno, y dentro de esa gente, también, otra cosa que yo he detectado es que os asociáis. Es decir, os relacionáis, hacéis cosas juntos, hoy voy contigo, mañana voy con el otro. ¿Con qué gente estás pegado ahora mismo? Pues... La verdad que es lo que tú has dicho, ¿no? Es un barrio que estamos muy unidos, ¿vale? Y nos gusta mucho compartir. Compartir musicalmente y lo que no sea musicalmente. Nos gusta compartir, como si a un bocadillo. Pues tampoco hay que compartirlo todo, ¿no? Pero no todo. Perdón, perdón. Eso te voy a decir. A ver si este hombre me está mandando una indirecta o algo. No, 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 me lo has quitado de la palabra, hombre. No todo, casi todo. Pero sí es verdad que nos gusta mucho compartir. Y bueno, el último tema que saqué fue, que se titula antes, con el RVFV. Que tuvimos... No, no son nada más que 10 millones de veces en mi casa ese tema. Pues ya, a ver si tienes... Con cuatro chiquillos, imagínate. Es que la verdad que sí, que el tema ha sido muy sonado. Además, por cierto, fue disco de oro hace poco y hace poco me dieron la noticia de que ha sido disco de platino. Ese mismo tema. ¿Y eso cómo va a ir Rafa y tú a media o qué? Pues bueno, ahí tenemos nosotros nuestros tratos. Nuestros tratos, ¿no? Claro, y nuestras cosas. Oye, ¿ves cuándo viene Rafa aquí a coger el BMW? Pues sí, la verdad que... Quienes que venir, ¿eh? Mira, aquí estamos de orgullo. Ahora, te voy a decir una cosa. ¿Cómo se llama aquí tú? Buenas tardes, ¿eh? Justo, justo. Justo, buenas tardes. Que estáis muy callados, justo. Pero es que como está saliendo hay que saludar a la gente, ¿eh? Hombre, justo, asómate un poquito. Buenas tardes, buenas tardes. El día que venga Rafa, justo no cabe, porque tienes que montarse a mis tres niñas ahí detrás. Vale, ya está, ya está. Pues ya está, pues ya sabes, Rv, Fv, que te quieren por aquí, hermano. Y aquí te tratan de lujo. Bueno, efectivamente, mal no tratamos a nadie. Hay que ver esto de la música. Mira, voy a autocitarme otra vez, lo siento mucho, pero tiene que ser así. Nosotros todas las semanas hacemos una entrevista con los amigos del Centro Comercial Tona Cárdenas, con Cuber Producciones, con Teatro Cervantes y con el área de cultura del Ayuntamiento. Talento marca, donde el artista, que además un día tienes que venir también ahí a cantar, porque ahí se canta. También se hacen cositas, ¿no? Y pasa unos días, pasa una gente impresionante, con un talento, evidentemente, mejorando lo presente que hemos hablado de Rv, Fv, pero pasa una gente que yo digo, bueno, esta criatura como no está viviendo de la música. Hay una gente que tiene un talento brutal. Es lo que estamos hablando antes. Yo te he puesto un ejemplo del fútbol, pero te hablo de todas las categorías, ¿no? Y es verdad que hay gente que tú los ves y dices, si es que es increíble el talento que tiene esta persona y está ahí, ¿no? Sin talento es imposible llegar, pero luego, aparte de tener talento, pues tienes que estar en el sitio y dices, Rafa ha estado en el sitio y tú ahora mismo estás en el sitio. Sí, en el sitio, hay que estar en el sitio y en el momento. Y ya está. Y te voy a decir una cosa, y te cambia la vida, porque tu amigo Rafa ya no puede ir por la calle. Hombre, Rafa ahora mismo está en un punto, está muy fuerte, la verdad. Es así, es así. Bueno, ¿y en qué estamos ahora mismo? A ver, ¿qué estamos haciendo? Pues, por cierto, esta noche a las 12. Bueno, pero es que esto se admite el jueves que viene, leche. Pero bueno. Bueno, no te preocupes, ahora tengo yo tertulia y lo digo, ¿qué hay que decir? A ver. Pues bueno. ¿Oye, a las 12, qué? Pues saco un nuevo singe con un primo mío, que le dicen J. Cortés. Creo que lo conozco también. ¿Vale? Aunque venimos hoy casi todos, también te lo digo. Estáis todos ahí emparentados unos con otros. Sí, pues a las 12 de la noche hoy sale el tema Truquito, ¿vale? Que es un nuevo singe. Y a las 12 del mediodía... De mañana. Claro. Sale en YouTube. O sea, ya estaré ya en todas las plataformas. Oye, esto hay que anunciarlo. Truquito. Truquito. Dale la vuelta a la rotonda y volvemos a subir para arriba. Sí. Truquito hoy a las 12 de la noche. Se lo voy a decir también a mis niñas que estén atentas, porque ya a las 12, como estoy ya muy mayor, a lo mejor estoy durmiendo, pero que me despiertan ellas. Así que darle amor y darle publicidad. No, no, claro que le vamos a dar. Claro que le vamos a dar. De hecho, de hecho, nosotros intentamos promocionar mucho la música. Muy bien. Y todos los días, a partir del talento marca, que fíjate lo que te digo, hay muchos artistas de Almería que el único momento del año en el que salen en la radio es cuando vienen a talento marca con nosotros. Y a mí eso me ha dado un orgullo tremendo. Muy bien. Y luego, todos los días, cada semana tenemos un minuto musical, normalmente para artistas, siempre españoles, pero preferentemente almerienses. Y nos tiramos una semana promocionando un artista, en Radio Marques y en el radio. Así que te apunto a la lista. Incluso, si quieres, tendremos que poner la de Amame, tendremos que poner el truquito y luego ya me dices tú cuál más quieres que pongamos. Sí, vale. Bueno, oye, y como artista, ¿cuáles son tú? Esto siempre se pregunta. Sí. Aunque yo sé el principal, lo sé. Seguramente tú me dirás más. Influencias. Hombre, el primero supongo que ya lo sabrá. El primero sabemos todos. Camarón, Camarón de la isla. Para mí es uno de los referentes en mi vida. Después, si tengo que hablar de la actualidad, pues hay esta Duquende, que a lo mejor no se le da la repercusión que el hombre se merece, pero para mí es uno de los mejores que hay hoy en día. ¿Este dónde es? Es de Barcelona, Duquende. Es un cantado flamenco que iba con Paco de Lucía. ¿Vale? Y después, pues está haciendo las cosas muy bien también, porque está haciendo unos videoclips y está haciendo cosas con el flamenco muy interesantes, como es Israel Fernández, que también está haciendo cosas. Que también lo he visto, sí. Interesante. Y, hombre, te hablo de la música así, digamos, en flamenco, ¿no? Pues está también la niña Pastori, que está haciendo cositas muy guapas. Y si ya hablamos de otros géneros, como por ejemplo el urbano, pues la verdad no es porque sea mi coleguita, ni porque haya yo grabado con él, ni porque nos conocemos, no es por eso. Es porque la verdad que en su género, es como yo cuando veo a un flamenco le digo, eres puro. Por lo mismo me pasa con él en su género, como el Rafa, el RVFV, en su música, lo está haciendo muy bien y mola un montón. Bueno, yo ya te digo que yo tengo tres especialistas en la casa que lo que hace, bueno, en el coche no nos podemos subir. Si no se sube Rafa con nosotros, en el coche no se sube nadie. Para que veas tú, para que veas tú que es un niño que cautiva, ¿no? Y sobre todo a los niños. Bueno, hasta te he hablado de las tres mayores, pero el pequeño se sabe las canciones de Rafa, con siete años. Y además las pide, no las pide, las exige. Qué bien, qué bien. Bueno, 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 bueno. Oye, ¿y cómo ves tú los próximos cinco años? ¿Los próximos cinco años? Pues la verdad no sé qué contestarte porque es que en verdad no vive uno... Tú no te haces esos planes. Eso es. Yo vivo el presente. Y sí es verdad que a lo mejor piensa uno un poquito en el futuro, pero en verdad no tengo una posición. O sea, yo, hombre, quiero lógicamente superarme y llegar por lo que más pueda, porque eso es así. Pero que no tengo ninguna pretensión. Yo, la verdad que la música, a mí de lo que me llena la música no es dinero, sino es la música, es lo que a mí me llena. Después el dinero es necesario, como bien sabemos, para las cosas de esta vida, que necesitamos dinero. Pero la verdad que yo no disfruto de... Yo disfruto de la música, ¿no? De lo que me llevo en los momentos cuando estoy cantando en los conciertos, cuando estoy con mi gente viajando. Eso es lo que yo me llevo. Eso está muy bien, pero estoy viendo que estás hablando y gesticulando y te ha empezado a echar ya anillacos, ¿eh? Bueno, estos son regalitos, regalitos. Sí, 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 que la mude. No me importa, pero el pedazo de niño que hay que ir al gimnasio tres veces a la semana vas a tenerlo. Porque la verdad que a nosotros nos gusta mucho el oro. Y esto no es, tampoco... Esto, yo creo que, viendo la gente en la entrevista, está enterándose, el que te conozca menos, de que lo que yo he dicho es que eres un showman. O sea, es que verte actuar ya no es solo el que entienda de flamenco, que disfruta con el flamenco o el que disfruta con la música. Es que el ratillo que no estás cantando te lo pasa igual de bien que cuando estás cantando. Tú y la gente que te está viendo. Sí, la verdad que es lo que te he dicho antes. Yo subo al escenario y disfruto mucho, mucho. Mucho. Y más cuando hay un público que te da ese calorcito, ese espujocito, para decir tú, vamos a gozar aquí todos, ¿no? Y yo es lo que intento... No transmitir, esa no es la palabra, porque yo es lo que disfruto en el escenario. Entonces, la gente a veces lo percibe. Y cuando el público lo percibe, pues aquí ya... Se ha liado el taco. Claro, disfrutamos todo. Oye, ¿qué tal el coche? Pues, tío, la verdad que estoy flipando. Estoy flipando. Estoy por llevármelo a la casa. Bueno, oye, disimuladamente, yo lo entretengo. La verdad que es una pasada. Es una pasada. Bueno, oye, ¿has comentado en algún momento en la entrevista el tema de la gente que está haciendo cosas muy chulas, la gente que está grabando buenos vídeos? Hay que ver lo que ha cambiado la música. Claro, te habla de la gente que canta, ¿no? Pero hay otra gente que me gusta, pero... ¿Qué te gusta? Tomatito, por ejemplo. Tomatito, además, es amigo de la familia, ¿no? Soy amigo. Ah, hombre, claro. Somos muy... Bueno, es muy amigo de mi padre. Él sabe que me había dicho que era amigo tuyo. No, no, Tomatito es un tío espectacular. Estuvo en un programa mío en el Chester, tuvimos media hora entrevistándolo, y es un tío súper... Bueno, yo lo conozco desde que era chico, ¿no? Y él también me conoce a mí y de mi padre de... Y no se puede ser más sencillo. Y más sencillo, y más humilde, y más campechano no puede ser. Y su música te llega al alma, ¿no? ¿Y qué vamos a hablar de Paco de Lucía, que te descanse, que está en el cielo? Eso era el mejor guitarrista del mundo, ¿no? En fin, que hay más personas que... Bien lo sabe Camarón eso, ¿no? Claro, hombre, hay personas que, aparte de las que te he dicho, que son... Que te alimentan el alma, como Tomatito, Paco de Lucía... En fin, hay un montón de gente. ¿Tú escuchas mucha música? Y claro, en general sí. En general sí, porque... Yo soy flamenco, digamos, pero... Soy como un camaleón un poco, ¿no? Yo me adapto a lo que sea, siempre y cuando me guste un poquito. Como me guste un poquito... Yo te voy a decir una cosa. En un concierto tuyo, en una actuación tuya, estás cantando flamenco y el que está viendo dice... Este va a tocar, no sé si va a tocar la novena de Beethoven o un reggaetón. Porque eres capaz de salir por cualquier sitio. Claro, claro, eso es que me gusta toda la clase de música, ¿me entiendes? Lo mismo te puedo cantar una salsa flamenca, lo mismo te puedo cantar un bolero, que lo mismo te puedo cantar una cigarrilla, digamos, ¿no? Oye, ¿y lo de ponerte a escribir te gusta? Lo de ponerte a escribir canciones y tal, sentarte, concentrarte... Eso es una cosa que yo no me considero que sea compositón, la verdad. La verdad que, si es verdad que en este disco, como fue mi primer disco, la verdad que tenía tanta pasión, porque me salieron cosas muy bonitas. La pasión es lo mejor que hay en el mundo. Claro, y de vez en cuando salen cositas bonitas, pero no soy de ponerme y decir, no, es por inspiración. A lo mismo me pego tres meses, que no me sale nada, que lo mismo me viene una inspiración a los tres meses y saco una canción bonita, ¿vale? Que no es... La gente que es compositor, esos no paran de sacar canciones, ¿vale? Bueno, y luego, lo que te estás diciendo antes, la música ha cambiado mucho en todos los sentidos. Es decir, para empezar, no me gusta mucho el término, pero no se me ocurre otro. Se ha democratizado un poco desde el punto de vista que tú tienes talento, haces una canción en tu casa, la sacas por ahí por las redes sociales, por Spotify, por YouTube y tal, y de repente, pum, tocas en algún sitio y te has hecho una estrella de la música. Y luego, bueno, lo que decía Montez, hay que estar. Y luego el poder que ha conseguido la imagen. Es decir, hoy por hoy casi es imposible hacer música y no hacer música con imagen, ¿no? Es decir, te exige el mercado, la sociedad te exige imagen. Sí, la verdad que... Y hoy en día, la verdad que ha cambiado mucho. O sea, como tú bien has dicho antes, ha cambiado mucho, 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 mucho. Porque ahora... Hay muchas personas que no, que se escuchan por ahí, que se quejan diciendo... Ahora, cualquier persona es cantante. ¿Por qué? Porque, claro, se han modernizado tanto los aparatos... El autotune ese famoso. Que yo todavía no sé cómo bien lo que es, te lo digo. Sí, sí, bueno, el autotune y más cosas. Que te arreglan en las voces y te hacen muchas cosas, ¿no? Que yo no soy un partidario de eso. Pero bueno, pero eso es una cosa que está y habrá que aprovecharla. ¿No? Digo yo. Es como los coches ahora eléctricos. ¿Qué vamos a hacer? Si está lo eléctrico, pues habrá que aprovecharla. Pues esto es lo mismo. Si eso está, está para aprovecharlo. Y de aquí quiero decir que no cualquier persona va a ser cantante ni cualquier persona va a valés para cantar con autotune o fuera de lo que tenemos hoy en día. Es verdad que lo tenemos más fácil porque antes todo era real. No había nada de mentira. ¿No? Hace muchos años atrás, bueno, no, no, no mucho. Hace un tiempo atrás, todo era real. Si había una guitarra, la guitarra era real. Si había percusión, la percusión era real. Ahora todo se hace por ordenador. Casi todo. Y es lo que verdaderamente triunfa, ¿no? Ahora mismo todo lo que está sonando, digamos que todo está hecho por ordenador. No es nada real. Ni la voz. Ni la voz. Ni la voz. Perdonad, pero tengo que decirlo, y es que es así. No quiero decir que seas menartista ni más, nada más que quiero decir por lo que hay. ¿Pero entonces cómo lo ves? Pues yo no lo veo ni bien ni mal. Yo no lo veo bien ni mal. Porque no cualquier persona tampoco va a ser un artista ni va a pegar porque tenga todas las facilidades. Porque también, como bien has dicho tú, tienes que tener imagen, tienes que tener esa buena sombra, tienes que tener en la mente un proyecto y una musicalidad que a la gente le guste. En fin, que tiene su parte, como digo yo, no soy partidario, la verdad. Yo no me gustan las cosas, pero es que es lo que tenemos hoy en día. Entonces hay que aprovecharlo y hay que hacerlo lo mejor posible con lo que tenemos hoy en día. Oye, ¿y el reggaetón qué te parece? ¿El reggaetón? Pues me parece guay para cuando uno esté tomándose una copita o esté de buen rollo, ¿no? Bailando ahí guay. Pero no es una música que yo me escucho, por ejemplo, cuando yo quiero escuchar algo bonito en mi casa. Sinceramente. Yo para esas cosas me pongo a Parrita, me pongo a Paco de Lucía, me pongo a Camarón, me pongo a Tomatito, y me pongo otras cosas. Bueno, te quedas medio pelado para ser una estrella. ¿Te vas a ir del barrio o qué vas a hacer? El barrio yo lo amo y no pienso irme nunca. ¿Seguro? No tendré que ir luego a recordártelo, como lo que decía que no se iba a ir de su barrio y luego se fue a un chalé. No. ¿Dónde lo tendré que recordar? No lo creo, la verdad, porque es verdad, yo estoy muy a gusto en el barrio, la verdad, no pienso irme. Bueno, teníamos por aquí Almería últimamente ha dado muchos artistas. Sí, la verdad que sí. pero a ver si, que este se nos ha colado por aquí, venga. Ha dado muchísimo artista. El artista almeriense que a ti más te ha gustado nunca, de todos los que ha habido, ¿cuál ha sido? Tomatito. ¿No dudas? La verdad es que no. Tomatito. Y ya sabes que Tomatito pues ha recorrido el mundo, ha tocado, me iba a decir, el Royal Albert Hall, Nueva York, Londres, nos metemos ya por aquí. y vamos a marcar ahí directamente para no complicarnos la vida. Ahí que está todo recto, ahí lo metemos. ¿Te ves, te ves tocando en un gran escenario, en grandes escenarios mundiales, tocando, cantando, haciendo de todo? Pues ahora mismo, no sé si me veo, la verdad, pero yo creo que algún día... Yo sí te veo. Yo creo que algún día, ¿por qué no? No sé a qué te refieres, a un escenario grande... Bueno, pues que te llamen para hacer una gira en Estados Unidos, o ir a Londres... Pues yo creo que eso puede surgir algún día, ¿por qué no? Yo lo veo también, yo lo veo también. Claro que sí. Ahora también te he vencido una cosa, acuérdate de nosotros cuando te pase todo eso. Por supuesto. Siempre hay gente que tiene que llevar el botijo, las maletas... Sí, hombre, claro que sí. Yo siempre me acuerdo de los míos. Edu, vamos a chocarnos el codo aquí. Muchísimas gracias por haber estado aquí, espero que hayas estado a gusto. A ti por invitarme. Ahora yo entro dentro, lo distraigo un poco y tú sales corriendo con el coche y luego ya que pregunten. Ya luego ya digo ¿qué se ha tenido que ir hoy? Claro, dile que ha sido una orgullosa. Justo, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Y nada, cuando salga esto el jueves que viene a difundirlo ahí y hacerme publicidad, que tú eres más famoso que yo. A esto le damos caña. Eso es. Cuando salga. Y gracias también a los amigos de BMW y Mini Automotor. Costa siete años ya dejándonos que echemos este ratito todos los jueves. Vaya coches guapos que tienes. No estás mal, espero que dure mucho. ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós! Hasta luego.